Zárate Básquet es la unión y el esfuerzo conjunto entre el municipio, los clubes y la asociación de básquet Zárate Campana y representa a la ciudad en el Torneo Federal 2017-2018. Seguí a tu equipo desde la pantalla de CableTel y por Radio FM Municipium 88.9. Este viernes 20 a las 21.30 horas en el Club Independiente Zárate Básquet vs. Argentino de Pergamino. No te lo pierdas, es una producción de CableTel y Zárate Municipio.